Las antenas que está de la General Paz para el lado de Provincia de Buenos Aires, zona que maneja el famoso narco Jackie Chan, para mí son muchos más que Jackie Chan, pero digamos, está entre los nombrados. Ahora, atención, porque hay denuncias de los vecinos que están usurpando casas de los monobloc de la tablada a punta de pistola. Mirá, de día esto, de día esto, mirá la imagen, ¿eh? De día esto, a punta de pistola, el tema es cuando cae la noche. Mirá, 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 a punta de pistola, mirá. Bueno, esto es de día. ¿Qué denuncian los vecinos que pasa de noche? Yo voy a hacer silencio y dejar que lo escuches. Está muerto. El de adentro del auto está muerto. Callate, callate. Están con metro. Están todos acá abajo, sí. Situaciones entonces que denuncian los vecinos que bandas del narcotráfico del barrio Las Antenas se movieron a la tablada para usurpar casas. La denuncia es, como ves, con la policía que llegó al lugar en horas de la madrugada. Acá, sí, no puedo a la casa. Andame un poco a vivir, porque no me voy, a partirme de acá. ¿Dónde puede? Acá atrás. Acá. Sí. Sí. Sí.